Luis Toro, vos me dijiste que me iba a demostrar que lo que yo estaba diciendo era mentira, pero no me demostraste. No, no, no. Vos te fuiste en la Biblia y me leíste cuántas capítulos, pero nunca me demostraste. Por ejemplo, vos me dijiste que... Yo te voy a decir que en nuestra iglesia también hay milagros. También hay milagros. Bueno, pero yo le voy a preguntar a usted cómo usted me va a demostrar a mí que si su iglesia es la que fundó Cristo, ¿verdad? Porque en la Biblia no comprueba nada. En la Biblia nunca dice, ¿verdad? Que Jesús fundó la iglesia católica, que la Virgen María intercede, que la imagen y la escultura a Dios le agrada, el bautismo de criatura. Pero todo indica que, con todo respeto, mi hermano, todo indica en la Biblia que la iglesia católica no es de Dios, hermano. ¿Por qué? Primeramente, te voy a decir por qué. Su característica. Su característica, ¿cuál es? Los católicos, ¿verdad? Ellos creen, ¿verdad? Que la Virgen María intercede, pero la Biblia jamás apareció. Entonces, en la Biblia aparece, en la Biblia aparece que, en la Biblia aparece que solamente Jesús intercede. Y el único mediador, ¿verdad? Pero vos hablaste mucho, ¿verdad? No sé por qué te quería apropiar tanto del micrófono, ¿verdad? Porque yo, y con la misma cosa como usted hizo, repetir, repetir, repetir. Por eso que cada vez le quería quitar el micrófono porque ya repetía. Entonces, ¿Distinto no? La misma cosa, usted explicaba la misma, la misma y la misma. Porque yo, por ejemplo, en la iglesia católica, acá, por ejemplo, no veo, ¿verdad? No veo, ¿verdad? Por ejemplo, que milagros no veo, ¿verdad? O sea, no veo, por ejemplo, o sea, veo también errores, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando bautizan criaturas, ¿verdad? Y eso no es la característica de Cristo. La característica de Cristo es cuando uno, a partir de que tenga conocimiento, se bautice. Pero, ¿cómo usted un bebé no va a entender, ¿verdad? Porque ese tiene que entender, tiene que tener conocimiento. Porque el bautismo es un plan de arrepentimiento, ¿verdad? Y yo me bauticé en la iglesia católica cuando era bebé. Ese es el plan, amigo hermano, del diablo, hermano, que una señora católica me dijo, mi hermano, yo nací católico y católico, soy de huesa católica, me voy a morir, dijo. Y eso es el plan de Satanás, al nacer, vos te bautizan ya católico. Ese es el plan de Satanás. Bueno, tercero, cuando yo te dije de la imagen, vamos a poner esta imagen que está aquí. Esta es una escultura, según es de Cristo, ¿verdad? Pero, ¿vos no pensás, Luis Toro, que eso es una burla para Dios? Porque mira, así está ahí, es feísimo, es una burla, porque a Dios no se le puede representar con nada de este mundo, Luis Toro, con nada de este mundo no se le puede representar, todavía no dije todo, con nada, porque esto, por ejemplo, es de yeso, no sé si de qué material está, ¿verdad? Eso es una burla para Dios, Luis Toro, ¿verdad? Bueno, y está de, porque en la Biblia tampoco no aparece que Jesús mandó a hacer la escultura de Moisés o de Noé, ¿verdad? Porque en la Iglesia Católica yo veo muchísimo así amontonado, ¿verdad? No quiero decir, duele decirlo, pero hay que decirlo, hermano Luis Toro, ¿verdad? Yo, vos sabes, cuando una persona adora los, les manda, la imagen, ¿verdad? Yo quisiera que usted le diga hoy a la gente que las imágenes no adoren, que no se posten ante las imágenes o que no pongan imágenes por todas partes, ¿verdad? O que se vayan caminando hasta Cacupebra. Hay muchos que se van caminando y dice que es un pario, ¿verdad? Pero eso es adorar, eso es adorar. No sé si vos notaste alguno de la persona tiene tu, tu foto, ¿verdad? Sí, por su remera, vos tenés que decirle, eso es adorar, hermano, adorar, porque nosotros solamente a Dios podemos adorar, ¿verdad? Pero sin imágenes, en espíritu y en verdad, Luis Toro, ¿verdad? Vos tenés que decirle, ¿verdad? ¿Por qué vos tenés mi imagen ahí? ¿Por qué vos tanto me me querés besar o querés sacarme foto o tanto así? No te reúnas por mí, así como el Papa Francisco. Eso es pecado, eso es adorar. Tengo que explicarle a Dios que eso es adorar, idolatrar por una persona, por vos. Yo veo aquí que no solamente ellos se idolatraron por la imagen, sino por usted, Luis Toro. Todas las personas se reunieron así, ¿verdad? Sacándole foto, haciendo video aquí, allá, ¿verdad? Eso es idolatría. Tengo que explicarle a la gente que eso es adorar, ¿verdad? Bueno, y segundo. Segundo. Sí. Este, con todo el gusto, ¿cómo es que se llama usted? Javier. Javier. Lo que no me gusta de usted, ya se lo voy a demostrar, se lo voy a demostrar. Me gusta todo el diálogo que estamos teniendo. Lo que no me gusta es que usted me venga a decir cada rato el bautismo, las imágenes, el mismo riesgo rayado. Eso es lo que no me gusta. Si usted me dice, vamos a tomar el tema de la Virgen, lo tomamos. Si usted me dice el tema del bautismo, lo tomamos. Déjame, déjame expresar la idea. Déjame, déjame expresar la idea. Déjame expresar la idea. Mezcla todo. Mis queridos hermanos, disculpen, la verdad, la verdad que en síntesis lo que yo felicito de este hermano es que es valeroso por el coraje que tiene para venir a enfrentar lo que ustedes pastores evangélicos deberían haber hecho. ¿Es cierto o no es cierto? Espera, espera hermano, le voy a decir algo. Le voy a decir algo hermano. En respeto a todas las personas por su tiempo en respeto al Todopoderoso Dios de Israel y a su Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador y por el respeto que tenemos que tener por las personas, trata hermano querido de no decir y el bautismo y esto y la imagen y lo otro. Trata de decir un solo tema y cuando se salga a la luz en eso esperame un segundito hermano por favor te pido cuando se te dé la aclaración de un tema o del bautismo o de la imagen o de la roca de Israel o esto y lo otro pasa a otro tema o si no a las personas a las personas que no tienen conocimiento de la Biblia me entiendes le vas a confundir todo hermano lo que queremos es salir a la luz como dice el Señor Jesucristo San Juan Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 12 yo soy la luz del mundo el que me sigue no vivirá en tinieblas sino que la luz de la vida verá y eso es lo que queremos que ellos conozcan no sé si se grabó acá en esta grabadora pero yo en el último te pregunto una pregunta te pregunto y vos te fuiste otra vez otra cosa te pregunto sobre la intercesión de María te pregunto en el último una pregunta está bien mira 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 querido hermano perdón 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 este lo que el hermano dice no crea que el hermano se metió así por así el hermano se metió porque Dios lo movió usted se dio cuenta como Dios lo movió a él y él pidió la palabra y es que Dios está aquí lo cree usted lo cree él lo creemos todos Dios está aquí Dios obra en él Dios obra en ti Dios obra en mí entonces Dios Dios si yo le digo a usted usted no me hace caso porque usted dice es el cura que no me quiere dejar entonces dice Dios vamos a moverlo a él porque usted se va a ver que no es el cura que es otra persona distinta a la iglesia católica pero que Dios lo está moviendo porque la comunidad quiere ser edificada y lo que él decía si nosotros somos la luz tenemos que sacar a la luz y no a la tiniebla vamos a escoger un tema usted me dice si usted quiere que hablemos de la intercesión de María con gusto si usted me dice que sea el bautismo de los niños con gusto si usted me dice el purgatorio con gusto si usted me dice el de las imágenes con gusto escoja usted una pero hacemos lo que dice el hermano no me va a dar vuelta por todos lados y me gustó esto y vamos a poner otro árbitro para que sean dos para que no me den más vuelta porque yo pensaba que él iba a hablar sin dar vuelta y por eso necesito otro árbitro si que me ayude a ver otro árbitro venga aquí viene el árbitro entonces usted hermano me hace favor y sirve de árbitro porque usted me ayuda con el árbitro usted siendo árbitro por si él porque si él vuelve a dar vuelta otra vez en lo mismo usted si va a tener tiempo entonces vamos a aclarar las cosas simplemente siéntese aquí árbitro la idea la idea es la idea es que las cosas queden claras si él va a poner por ejemplo un tema él va a hablar de cualquiera que le coja le damos la libertad se le da la oportunidad que él exponga con fundamentos cuando él termina los fundamentos entonces me toca a mí y yo tengo que aclarar con fundamentos entonces para aclarar a la luz de la palabra entonces a la luz de la palabra si él si ya se aclaró él puede volver a retroceder entonces usted árbitro va a decir no eso ya se aclaró que usted no lo quiera ver bueno ya es cuestión para eso están los árbitros porque él puede volver a retroceder y la idea aquí es que él exponga la doctrina lo que enseña y yo le ponga también y que la gente lo pueda ver esa es la idea no quedemos vuelta aquí toda la noche en un solo tema ¿verdad? entonces dime ¿qué tema quiere? intercesión de María intercesión de la Virgen María entonces vamos a hablar de la intercesión de María no podemos contar y hay argumentos está bien y no repetir lo que por ejemplo si yo le compro a él y él vuelve otra vez no, pero usted no me ha dicho ya no porque ya se le comprobó pero si él tiene argumentos todavía válidos y él dice no, mire aquí dice la Biblia esto 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 no que yo opino esto no lo que diga la Biblia entonces puede continuar igualmente yo de modo que el tiempo es cuando se quede clara las cosas pero sin que brinque a otro punto sino que sea claro bien vamos a aclarar lo de la Virgen María usted cree que ya ya usted lo de la intercesión de la Virgen María ya lo expuso o debe decir alguna cita o algo que tenga o solamente le respondo a su pregunta ¿cómo quiere? porque si le respondo a la pregunta entonces usted ya lo ya se supone que usted ya dijo lo de María porque no podía interceder que el único era el mediador era Cristo entonces quiere hacer alguna pregunta más sobre eso o le respondo ya a su pregunta voy a responder la pregunta querido hermano nosotros tenemos en la Virgen María creemos en la intercesión de la Virgen María porque una cosa es que ella pueda rogar por nosotros y otra cosa es que ella sea la única mediadora entre Dios y los hombres nosotros no creemos que María sea la única mediadora entre Dios y los hombres eso es solo Jesús nosotros lo creemos y nosotros creemos que María puede rogar por nosotros eso sí lo creemos pero le está quitando el puesto a Cristo con la Biblia yo le voy a mostrar que no es así porque aquí donde está el error que a él le dijeron a él le dijeron que nadie podía rogar que el único que podía rogar es Cristo si eso fuera verdad ningún pastor evangélico podría rogar por un enfermo si eso fuera verdad ningún pastor evangélico podría rogar por un matrimonio si eso fuera verdad entonces los pastores evangélicos le quitan el puesto a Jesús ahora si no le quitan el puesto a Jesús que es lo que hace el pastor porque si él hace algo que no le quita el puesto a Jesús y puede rogar por un enfermo puede rogar por su hijo puede rogar por su madre y no le quitan el puesto a Jesús que sepa usted y que sepa el mundo entero que si le voy a dar chance pero déjeme que sepa usted y sepa el mundo entero que la Virgen María hace exactamente lo mismo que lo que hace un pastor y si el pastor no le quita el puesto a Jesús María tampoco porque ella está haciendo lo mismo que el pastor la Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo eso es verdad donde está donde está la confesión lo creemos los católicos lo enseñamos los católicos lo predicamos los católicos doctrina de la iglesia católica no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo Jesús listo punto y aparte esa doctrina de la iglesia católica esa doctrina la copiaron los hermanos separados ellos no lo inventaron eso estaba inventado eso lo ha enseñado la iglesia dos mil años antes de que su pastor llegara en el 2010 ya la iglesia católica llevaba dos mil años enseñando que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús pero el Pablo a Timoteo le explica la diferencia entre ser mediador y la diferencia de rogar Pablo dice que no es lo mismo rogar que la Virgen María ruega por nosotros y por eso de Santa María Madre de Dios ruega por nosotros eso es lo que hace la Virgen María no es lo mismo rogar que ser el mediador entre Dios y los hombres para engañar los hermanos para el mediador es el que se mete en el medio de Dios y los hombres no porque entonces los pastores se meten en el medio de Dios y los hombres y ponen manos sanan enfermos y se están metiendo entre Dios y los hombres no le dicen vete para allá hable con Dios sola no venga para acá sino que más bien sanó 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 y eso no es pecado primero de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que el único mediador es Cristo vamos a escuchar porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre ahora que significa Jesucristo mediador oiganlo no de labios míos pruebas bíblicas dale porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres aquí viene la prueba dale dale siga Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos aquí está esto significa mediador repítalo el cual se dio así mismo se entregó así mismo en rescate por todos en rescate por todos eso significa el único mediador que se entregó así mismo entregó su vida así mismo para rescatar a todos no hay otro mediador María no entregó su vida como rescate por ustedes y por mí San Pablo San Pablo los santos no lo hicieron el único mediador porque su sangre preciosa nos limpia y nos purifica del pecado es Cristo único mediador con su sangre preciosa no hay más en la iglesia católica no decimos que sean los santos los que nos vienen a rescatar no ellos no entregaron la vida por nosotros que enseñan la iglesia católica que Jesucristo es el único que entregó su sangre y por su sangre fuimos limpiados porque él es el cordero de Dios Juan 1 29 que quita el pecado del mundo él es el pecado sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes solamente lo hizo Cristo más nadie ahora lo que enseña la iglesia católica es que siendo Cristo el único mediador porque entregó su vida derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados puede existir personas que rueguen por nosotros está en el mismo primero de Timoteo capítulo versículo ahora 1, 2 y 3 porque ya leímos el 4 el 5 y el 6 ahora lo vamos a leer el 1 el 2 y el 3 el 1 y el 3 habla que sí podemos rogar los santos pueden rogar María puede rogar el pastor puede rogar usted puede rogar yo puedo rogar lo hacemos no es malo donde aparece la Biblia 1 Timoteo 2 1 2 y 3 pero no debemos confundir entre el único mediador con el único que puede rogar por nosotros escuche que sí podemos rogar exhorto ante todo a que se hagan rogativas exhorto otra vez exhorto se puede hacer se puede hacer manda enseña exhorto ante todo que se hagan rogativas si usted va a rogar usted le está quitando el puesto a Cristo se equivocó Pablo porque dice el único mediador si yo pongo a rogar por el Señor te pido por el yo me estoy metiendo en medio de Dios y en medio de él ese es el puesto de Cristo se lo está quitando no la Biblia dice que eso se puede hacer exhorto que se hagan rogativas eso no es malo eso se puede hacer eso lo hacen todos los pastores rogativas que más oraciones y no le estoy quitando el puesto a Cristo los santos hacen rogativas Santa María ruega San Pedro ruega San Pablo ruega se da cuenta que estamos pidiendo eso ruega por nosotros como usted dice el pastor pastor ruega por mi mamá que tiene un cáncer pastor ruega por mi tía que está enferma pastor ruega por mi hermano que está en la cárcel pastor ruega el pastor no le dice el único mediador es Cristo yo no puedo rogar más bien le dice vaya ponga tanto en la cuenta en el banco y y y y se curará eso sí lo dice pero no dice oraciones peticiones súplicas eso se puede hacer aquí está que si podemos rogar y donde dice específicamente la biblia que María puede rogar por nosotros la vida María puede rogar por nosotros en Juan capítulo 2 versículo del 3 en adelante en la biblia de canada cuando la vida María dice no tienen vino está rogando por esta gente que se le acabó el vino teológicamente porque San Juan es el evangelista teológico teológicamente cuál es la enseñanza que María puede rogar y para que se den cuenta que si puede rogar observen que la biblia va a decir aunque no había llegado la hora hizo el milagro o sea que la rogativa de María sí funcionó porque no había llegado la hora y Jesús hace el milagro funciona vamos a escucharlo vamos a escucharlo usted va a tener tiempo ahorita para que usted lo explique escuche al quedarse sin vino por haberse acabado en la boda le dijo a Jesús su madre aquí está la Virgen María rogándole a Jesús hablando con Jesús mediando metiendo en el medio pero no pagando el precio del rescate sino metiendo en el medio mediando rogando la mediación consta de dos cosas el que paga el rescate solo Jesús y el que ruega que puede ser otra persona María otra vez al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda le dijo a Jesús su madre no tienen vino no tienen vino siga está rogando siga Jesús le respondió que tengo yo contigo mujer escucha lo que viene ponga la lupa lo que viene dale que tengo yo lo que viene lo que viene lo que viene todavía no ha llegado mi hora otra vez todavía no ha llegado mi hora que quede claro que todavía no ha llegado la hora si todavía no ha llegado la hora María se tiene que esperar hasta que llegue la hora y punto porque aquí el único que manda Jesús y Jesús no le hace caso María tendrá que esperar todavía no ha llegado la hora vamos a ver si aún que todavía no había llegado la hora Jesús se adelanta hacer el milagro o no se adelanta dale pero su madre dijo a los sirvientes acept lo que él os diga ustedes ya saben lo que pasó versículo 11 este fue el comienzo de los signos este fue el comienzo de los milagros de Jesús a ver que ella ya aparece este fue el comienzo de los milagros no había llegado la hora quien adelantó la hora María así comenzó Jesús a hacer los milagros otra vez este fue el comienzo de los signos y ahora escuchen lo que viene que realizó Jesús en Cana de Galilea y pongan la lupa y hagan eso lo que viene escuchen así manifestó su gloria así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos gracias a la intervención a la rogativa de María sus discípulos creen en Jesús de modo que no dice que los discípulos dejaron de creer en Jesús porque le hizo caso a María no había llegado la hora y él se adelantó a hacer el milagro entonces los discípulos bravos dejaron de creer en Jesús porque María fue metiche se metió donde no cabía pero aquí dice la Biblia que gracias a la intervención de María se adelantó el milagro y luego dice y sus discípulos comenzaron a creer en el Señor de modo que la Biblia María no es un estorbo para yo creer en el Señor María me lleva a ser un discípulo creyente en el Señor ella me dio la medio ejemplo de fe hagan lo que él les dice a pesar de que él le dice no ha llegado la hora ella confía en él y los discípulos creen ven el ejemplo de María y comienzan a creer por eso en la iglesia católica analizamos el libro el evangelio teológico que es de Juan y decimos que enseñanza teológica por algo está metido ahí porque el evangelio es de Cristo no de María y si el evangelio es de Cristo y no de María porque muestra que Jesús le hizo caso a María y porque muestra que los discípulos comenzaron a creer en ese momento porque meten a María ahí porque no simplemente llegó Jesús y se dio cuenta que le faltaba vino es que no era Dios es que no sabía que le faltaba vino es que no conoce los pensamientos él no sabe lo que necesitamos claro que sí él es Dios y lo sabía por qué razón tenía que venir María a decirle no tienen vino si él es Dios y lo sabe bastaría si él no quería la intervención de María bastaría que él llegue y diga faltó el vino vamos a multiplicar vamos a transformar el agua en vino pero que María no se meta pero si Jesús aceptó que María se metiera y si está escrito y si es palabra de Dios es porque hay una razón teológica esto no fue metido aquí así al azar esto no fue metido por obra de Satanás esto fue metido por obra de Dios y por eso cuando leemos en el Evangelio decimos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús palabra de Dios te alabamos Señor porque esto es del Señor ahora él decía decía que María no podía rogar ni los santos porque ya estaban muertos y que cuando una persona muere muere también el alma y como va a rogar si ya se murió la primera que dijo que ya se murió y se acabó no puede rogar pero resulta que la Biblia dice que cuando una persona muere muere el cuerpo pero el alma sigue viviendo en el capítulo 12 versículo 7 o al revés 7 12 si no es blanco en negro eclesiastes 12 7 primero ustedes van a ver que la Biblia dice que cuando muere el cuerpo no muere el espíritu no muere el alma va Dios y lo estamos leyendo de la reina Valera aunque le quitaron sabiduría eclesiastes capítulo 12 versículo 7 el espíritu el espíritu mientras lo encuentran ustedes van a observar que entonces la iglesia católica no lo inventa la Biblia pero mientras lo encuentran deben recordar de memoria a San Lucas capítulo 16 versículo 19 el rico y el pobre Lázaro Jesús nos contó una parábola dijo murió un hombre y no dice muerto el perro se acabó la zona el uno estaba en lugar de tormento el otro estaba en el seno de Abraham y dice en el versículo 27 que el rico rogaba por sus hermanos padre Abraham manda a Lázaro a la tierra porque tengo cinco hermanos para que no vengan a este lugar está rogando después de muerto por sus hermanos entonces la Biblia está mostrando que un muerto puede rogar por los que están vivos si no para qué contó Jesús la parábola del rico y el pobre Lázaro cuál es la enseñanza teológica que hay ahí escucha entonces que les estés 12 7 y vuelva el polvo a la tierra a lo que fue aquí está vuelva el polvo a la tierra a lo que fue vamos a ver el espíritu y el espíritu vuelva a Dios que lo dio y el espíritu vuelva a Dios que lo dio por eso hebreo capítulo 12 versículo 22 nos muestra que esos espíritus de los que ya murieron y vivieron santamente están con Dios es mentira que se murió y se acabó pruebas tengo pruebas tengo hebreo capítulo 12 versículo 22 y el pueblo aclamaba gritando no hebreo capítulo 12 versículo 22 sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo nos estamos acercando a la ciudad del Dios vivo aquí en la tierra o allá en el cielo a ver Jerusalén la celestial arriba arriba en el cielo siga a la compañía de muchos millones de ángeles hay muchos ángeles allá en el cielo que más hay en el cielo a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos los judíos antes de venir Cristo que se salvaron siga adiós el juez de todos aquí está Dios también en el cielo y aquí pongan la lupa háganles un y verán que la Santa Madre Iglesia enseña que lo que ya murieron están allá con Dios y por eso le pedimos a los espíritus a los espíritus de los justos de los justos hechos perfectos hechos perfectos ahí los llamamos santos y están con Dios ahí está el espíritu respeto al que me diga que murió el perro se acabó la sana el perro sí pero el cristiano no capítulos tengo versículos tengo apocalipsis 96 como dice la Biblia que cuando una persona muere eso es mentira que se acabó 9 6 en aquellos días buscarán los hombres apocalipsis 9 6 apocalipsis 9 cuando abrió el quinto sello estaban las almas en el altar en presencia de Dios y que gritaban vamos a ver siga y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz no estaban no estaban se murieron pero no es que muerto el perro se acabó la sana gritaban y decían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra aquí le están pidiendo a Dios que se haga justicia ya murieron y ahora le voy a mostrar según dice apocalipsis 5 8 que los que ya murieron representados en los cuatro seres vivientes que son los cuatro evangelistas Mateo, Marco, Luca y Juan los veinticuatro ancianos que se representan los que ya murieron como vimos del Antiguo Testamento y los que ya murieron del Nuevo Testamento doce son las tribus de Israel doce son los doce apóstoles por eso los veinticuatro ancianos los que regían el pueblo antiguo los que regían el Nuevo Pueblo de Dios donde están y a ver si pueden rogar por los que estamos todavía en la tierra si pueden llevar oraciones a Dios o no apocalipsis 5 8 y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes los cuatro evangelistas Mateo, Santiago Mateo, Juan Lucas y Marcos siga y los veinticuatro ancianos doce de la tribu de Israel doce apóstoles siga se postraron delante del Cordero se postraron delante del Cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso a ver tenían copa de oro llenas de incienso y eran de oro las copas ahora vamos a examinar pongan la lupa a ver que llevaban esos santos ante Dios pongan la lupa a ver que llevaban que son las oraciones de los santos otra vez que son las oraciones de los santos otra vez que llevaban ahí que son las oraciones de los santos las oraciones de los santos pruebas bíblicas con capítulos y versículos ahorita usted va a escuchar al hermano que él va a fundamentar o a decir pero tenemos las pruebas él dijo de María pero como María va a escucharnos si María se acabó y como va ella a descubrir si hay mil personas que están pidiendo uno está en Estados Unidos uno está en Venezuela otra está en México otra está en El Salvador otra en Guatemala y otra en Guatepeor y entonces cómo va a ser para escucharla si ella no es Dios y él piensa que las personas que mueren siguen igualiticos aquí como aquí en la tierra que siguen lo mismo San Pablo y San Juan nos dan datos curiosos San Pablo y San Juan nos dan datos curiosos por ejemplo Primera de Juan Capítulo 3 versículo 2 y lo vamos a leer de la Reina Valera de la Reina Valera aunque le quitaron sabiduría pero ustedes es necesario que los los que nos están siguiendo vean Primera de Juan Capítulo 3 versículo 2 ¿por qué nosotros creemos que los santos y la Virgen María nos pueden escuchar? a diferencia de ellos que dicen que no porque siguen siendo humanos siguen teniendo la misma capacidad humana los mismos límites humanos todo humano como si tuviera en la tierra vamos a ver si es verdad me quitaron volumen esto ponganme el mal volumen por favor sí ahora sí vamos a verlo que dice la Biblia a lo que diga la Biblia yo me atengo si la Biblia dice que cuando morimos somos iguales que cuando estábamos aquí bien si la Biblia dice que cuando morimos pasamos a algo distinto vamos a ver que dice la Biblia dale Amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía no sabemos lo que hemos de hacer de ser no no somos iguales que aquí todavía no se nos ha manifestado pero hay unas ideas claras de cómo vamos a hacer escúchenlo pero sabemos sabemos esto lo sabemos los católicos y esto lo que yo predico con fundamento bíblico porque lo sabemos puesto que está en la Biblia sabemos que cuando él se manifieste cuando él se manifieste seremos semejantes a él seremos semejantes a él no está hablando del cuerpo seremos semejantes a él de modo que nos está diciendo que esta condición carnal material limitada eso pasará y porque somos hijos de Dios seremos semejantes a él si somos semejantes a él entonces podríamos entender por qué los santos pueden darse cuenta cuando yo les pido porque seremos semejantes a él eso es lo que dice la Biblia pero ahí no dice que seremos semejantes a él en el conocimiento en el entender quiere que lo diga la Biblia primera de Corintio capítulo 13 versículo 8 en adelante que nuestro proceder aquí nuestro conocimiento ilimitado pero un día vamos a morir y ese conocimiento dejará de ser limitado y pasará a ser un conocimiento pleno ilimitado escúchelo de la Reina Valera aunque le quitaron sabiduría para que ustedes vean por qué los santos si pueden darse cuenta lo que nosotros pedimos el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán las profecías se acabarán y cesarán las lenguas cesarán las lenguas y la ciencia y la ciencia acabará y la ciencia se acabará porque en parte conocemos ahorita otra vez ahorita como conocemos otra vez porque en parte conocemos ahorita como conocemos en partes en pedacitos partes como limitados tenemos un conocimiento limitado ¿Qué conocemos? Lo que vemos. Usted no sabe. Usted no conoce qué está haciendo. No sabe lo que está haciendo ahorita su esposa que quedó en la casa. Porque usted tiene un conocimiento limitado. En parte, conoce. En parte, conocemos. Siga. Y en parte, profetizamos. Y en parte, profetizamos. Siga. Más cuando venga lo perfecto. Aquí. Sss. Sss. Oiga. Repítalo. Más cuando venga lo perfecto. Acaban de oír. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que esperamos? Lo perfecto. Seremos semejantes a Él. Porque lo veremos. Tal cual es. Cuando venga lo perfecto, Él no sabe que va a venir lo perfecto. Los hermanos separados no saben que va a venir lo perfecto. Piensa que seremos limitados todo el tiempo. Aquí y allá seremos limitados. Dice no. Cuando venga lo perfecto. Siga. Entonces, lo que es en parte, se acabará. Entonces, esto limitado, este pensamiento que es en parte, este conocimiento que es limitado, que es en parte, eso se acabará. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Lo inventó el Papa. No. Está escrito. Eso ya se acabó en los santos. Ya ese conocimiento limitado se acabó. En la Virgen María ese conocimiento limitado se acabó. Eso en parte ya se acabó. Ellos ya están en la presencia de Dios, como le mostré. Otra vez, repítalo. Más, cuando venga lo perfecto, entonces, lo que es en parte, se acabará. Siga. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Jugaba como niño. Juzgaba como niño. Miren, como dice Pablo, que una etapa es esta cuando estamos aquí en la Tierra, y otra cuando estamos en el Cielo. Cuando estamos en la Tierra es como cuando éramos niños. No sabíamos ni conocíamos nada. Cuando ya vamos al Cielo, ya somos como adultos. Lo conocemos, lo sabemos. Vale. Más, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y escucha lo que viene, por favor. Ahora vemos por espejo. Ahora vemos por espejo. Ahora no vemos perfecto. Vemos por espejo como cuando se va en el carro, y mira por el espejo para retroceder. No mira perfecto. Ahora vemos en espejo, mirando por el retrovisor. No vemos bien. Vemos por espejo. Siga. Oscuramente. Oscuramente. Y ahora vamos a ver cuando muramos. A ver si vamos a seguir igual. Dale. Más entonces. Más entonces. Veremos cara a cara. Veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Eh. Ahora veo como por un espejo. Cuando llegue allá, ya no será por espejo, será cara a cara. Nada me estorbará. Lo veré. Perfecto. Dale como son las cosas. ¿A ejemplo de quién? ¿A ejemplo de quién? Lea lo último otra vez. Veo como un espejo. Y allá vamos a ver. ¿A ejemplo de quién? Como soy conocido. O sea. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cómo voy a conocer? Como Dios nos conoce a nosotros ahorita. Como Dios nos mira a nosotros ahorita. Así vamos a ver nosotros. Escuche. Dale. Ahora vemos por espejo oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Cara a cara. Ya perfecto. Y ahora venga lo que viene. ¿A ejemplo de quién? Como Dios nos mira. Pongo que. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Como fui conocido. Como Dios me conocía a mí cuando estaba en la tierra, yo también. Conoceré igualito, como Dios me conocía cuando estaba en la tierra. Conoceré. Esa es palabra de Dios. Lo que Él diga se le respeta. Si me lo comprueba con la Biblia, le creemos. Y si no, al menos por sus oídos, pasó. Porque en la iglesia tenemos a María y creemos en la intercesión de María. María.